¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera sé cómo lo voy a editar ¿A del final? Si parodias, ese fue ¿Y si lo divides en dos partes? No, porque no hay división Y si me la sobas, güey, también es una opción Sobásela, parodias ¿No quieres parodias? No alcanzo Si alcanzas, güey Quítate Premiere, por favor Es exacto lo que vi, güey Acercó la mano mucho a mi pito Es como, ¿qué te pasa? Yay, mecánicas Madre tierra Madre agua Madre hongo Bendíceme Chinga tu madre, Mario Madre hada Eh, eh Yes, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vine! Gracias Que acabamos Gracias, madre tierra Por hacerme venir Que acabamos este pinche juego En tres episodios Podemos hacer un 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 Photoshop Civilización muerta Haciendo eso Nada más de repente Poner el título de Avatar De James Cameron O algo así Me cultura mi sangre No Zapote con leche Tres zapotes con leche La máxima satisfacción ¿Qué es un zapote? ¿Un sapo grande o es? Es una fruta Es algo que venden en los pueblos Es una fruta, güey Yes El zapote es una fruta Fruta Los tres zapotes Ah, fue bien hábil, güey Este antiguo ¿No se decía chico zapote Así completo? Decisiones, decisiones Dumpty Dumpty pasó por aquí Pero aquí huele a miados ¿Puedo regresar? Sí puedo regresar Ok ¡Y la cago! Tiene cara de la Tortuga de Kung Fu Panda, güey Chance porque son Tortugas Siento que me caigo, güey Tú no te caigas Pendejo ¿Qué pedo? ¡Gía! 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 No hice mi limpieza bucofonatoria Y tendré problemas Con unos besotes, güey Se arregla todo Sabes que no es cierto Claro que sí, güey Unos buenos besotes Te hacen una limpieza bucofonatoria bien perra Por eso no es Por eso No oigan esos actores De segunda, güey Solo actores profesionales Invisible cubo de Minecraft ¿Cómo? Ay cabrón, güey ¿Cómo activo esto? ¿Cómo te detesto? Hola, buen hombre Hola ¡Ay! ¡Ay! ¡La cagué! La cagó Aquí Aquí la cagó ¡Ay! Casi me caigo, güey No me pienso regresar por ahí Me da miedo Cada plataforma me da miedo, güey Siento que los brincos Son bien pinches actos No, güey ¡Caja! ¡Cuándo hermoso! ¡Ah, cabrón! ¿Qué me quiso pegar, güey? ¡Qué feo esto de los topos! Me caga que Es totalmente innecesario, la verdad Me caga que la cámara Cambie de vista En este pinche juego Como la cámara se mueve bien Pero los ángulos que te pones Son espantosos ¿Qué es esa madre? ¿Puedes romperlo? No ¡Premier! ¡Velo! Es que es diferente a los de metal ¡Velo! 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 ¡Ah, no va, Beto, Vitekai! Te dije ¿Tengo que ser bien pro? No, no tengo que ser pro Ok No tengo que ser pro ¡Tía! ¿Cómo activas las otras cajas? ¿Cuáles otras cajas? ¿Ah, esas de allá? Sí Ah, pues Signos de admiración para Dios ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Siguiente ¡Uno! ¡Dos! ¡La cagué! ¡Ay, Dios! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Mamá! ¡La cagué! ¡Ah, no mames, güey! Te dije, pendejo Te dije, idiota Pido disculpas Yo creo que por eso Pido disculpas A la madre de tierra Madre tierra Pido disculpas Ahora está hablando como soy Gio ¡Ah, no mames, güey! ¿Ahora me regreso? No, pues ya No mames, Toby No mames, Toby Se puede deglitar No se puede deglitar Ah, pero por eso no tenías que ver los rotos en ese entonces Sí, güey Mátate y hazlo otra vez ¡La cagué, madre tierra! Tírate y hazlo otra vez ¡Ah, no puedes! Hacia adelante, güey Hacia adelante no existe ¡Zapatitos! Zapatito blanco, zapatito azul ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué, Crash? ¿Por qué quieres saber mi edad? No me gusta dónde va, es ¿Cuál es la idea de qué animal era yo? Ya no me acuerdo ¡Qué tan suavecita estás! Zambombase Zambombazo Es no binario Zambombase es binario No sé cómo va a ser Ah, sí, sí, sé cómo va a ser Ok Uno, dos, tres Sí, güey ¡Ah! Ah, centro, qué bonito ¿Centro? Sí, güey Creo que así no funciona el centro Les diste el madrazo en el centro Ah, ya no me dejaron la vida, güey La cagas La vida solo es una Madre ¿Por qué pateas a madre? Madre pasto Me cagas ¡Uno! ¡Ah, chinga! ¡Ah, cabrón! ¡Me las robaron, güey! Sí, mi hitbox incrementa Y luego, campeón Solo era ese, ¿verdad? O había alguien más atrás Sí, no Era el único Pero no sé, güey Yo creo que tienes que sentar Como campeón ¡Ah! Tenía que dejar el de en medio Para hacer ¡Wii! ¡Wii! Y llegaba Ah, está perro, güey Interesante Está perro, güey Deja, pongo posición gamer, güey Para poder lograr ¡Uh, no mames, güey! O tamaño de pos... No mames, güey Se acaba de inclinar Pinche otro instinto Deja, saco la joroba del poder ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! No te ríes por compromiso, parodias Dile ¿Qué? Tu chiste fue malo Díselo en su cara Madre boom, boom Ti, 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 ti Ti, 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 ti Solo por chequeo, güey Sí, sí llegó, ok Ahora el regreso, güey No tengo tanta confianza Déjame decirte Así lo vas a poder hacer Premier, confía en mí Toca a todos Toca a todos ¡Ja, ja, ja, ja! No dudaste bien, cabrón No, pues ya vi por qué ibas a cagarla No mames La duda estuvo perra ahí No dudes TNTs TNTs Que no vamos Es más que cine No existe, ¿verdad? Sí Ay, espérame, déjame regreso ¿Qué opinan de todo el desmadre que está haciendo Wonder Brothers Discovery? ¿Qué? Ya sabes que Otamón no ve nada ¿De qué me hablas, güey? Otamón no ve nada realmente popular ni nada Están reestructurizando todo Cancelaron la película de Batechica Cancelaron la película animada de Scooby Y de que van a hacer desaparecer HBO Max Y lo van a funcionar con Discovery Channel Mucho para de esas Ah, sí, güey Habla más lento, güey Ay, sí llegaba, güey Pero lo dudé, lo dudé, lo dudé No, nada más En la primera Aterriza en el de en medio ¡Wii! Y cuando regreses Sí pega los tres Para que desaparezca nada más el de en medio Y cuando regreses Sí vas a poder pasar No sé, güey Confía en mí, chinga No tengo por qué confiar en ti Me has mentido tantas veces Estoy tan traumatizado Confía en mí Solo en mí No puedo confiar en ti Pero En madre tierra, sí No Así no era Te caes en la boca, güey O sea, soy capaz Solo necesito golpear El de en medio en el regreso, güey El pedo es La ida Después te decía que lo hicieras así ¡Esté lógico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué! Ah, no llego, güey Hazlo como yo te estoy diciendo No llegué No llegué, perro En la primera solo toca el de en medio Tres necios juegan Yo sí te voy a contestar, parodias Porque yo estoy al tanto Porque yo no me Yo no me encierro en mi pueblo Este... ¿Qué? ¿Qué? ¿Te entendí? Si yo no me encierro en mi pueblo. Sí, eso dije. Ok. ¿Qué tiene de malo? Ya ves que Premi eres bien xenofóbico. Me sacó de onda eso. ¿Por qué? No sé, nunca había escuchado esa expresión antes. La acabo de inventar. Eso explica. ¡Ah! Eso es todo. Nada más la primera vez te dan las vidas. ¡Qué poca madre! ¡De aquí soy, mamá! ¡Voy a fertilizar el pasto con mi semen! ¿Qué? Que de repente que alguien diga. ¿Qué? ¡Qué inapropiado, güey! ¡Ay, niños! ¡Respetad! ¡Respetad, niños! Niños de 18 y 20 años viéndonos. No te caes ahí, ¿no? Estaría maravilloso. Lo logré. ¡Qué poca madre que van a tener las vidas después! ¡Qué poca madre! Sí, la neta. Es mucho prueba y error esto para que no te dejen las vidas. Ah, ya no tengo mis mascaritas porque me caí, güey. Esto lo topo si es estúpido. Tome mascarita, güey. Tengo miedo de mi incompetencia. No te preocupes. Mi incompetencia está perra, güey. Nunca dudes de ella. ¡Ay, perro! ¡Perro! Casi, te mata eso. ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Madre pájaro! ¡Madre pájaro! ¡Mami pájaro! Y se va para arriba. Y me fui para arriba, güey. Y luego para adentro. A los lados. Siempre estoy sonriendo. Yo creí que iba a ser como un personaje principal esa mascarante. Y es como de... No, solo existe. ¿Si no te faltó algo? ¡Madre guardar! ¡La gema! Sí, güey, no. Nomás no estaba, güey. Intenta el otro camino. ¿Qué botón es ese, güey? ¿Cuál? ¿El de guardar? Es LT. ¿Por qué está ahí? Y luego X. ¿Y por qué se ve así? Estás borrando un archivo. Ah, es que... Pinche control, güey. ¿Cuál es X? Ah, bueno. El azul. El X de Xbox. Sí, güey. No mames. ¿Cuál es el A? Ok. Está cabrón, ¿verdad? Pinches cosas. ¿Dónde está el B? Ok. ¿Y dónde está la gema? Creo que sé dónde está, güey. En el otro camino. Sí, es en el otro camino. Wow. ¿Y por qué tiene dos caminos? Ah, para que te regreses, güey, a hacer perderte el tiempo. Para hacer el juego más largo y decirle, mira, este nivel es enorme. Es para el replayability, güey. Pobres niños PlayStation. Máscara. 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 Mi máscara. Ay, comisón. Titi, ti, 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 ti. Inchikichikun. Huacaraz, DJ. Guacaraz, güey. Ay, brinqué muy pronto. Casi me mato. Casi te mato. Pájaro. Pajabe. Águila. No, pero eso no es una águila. Todo es un águila. Nunca he visto un águila, güey. Solo piensa que todos los pollos son águilas. Pasito, tuntún. Parecía un buitre o un cóndor. Ahora, el momento de que el furro nos explique la de animales. Adelante. El cóndor es grande y el buitre es chiquito, pero... Luego a veces su estilo de cabeza son iguales, de que son calvas. Si no está aquí la gema, ¿qué hacemos? Ah, pues simplemente no estuvo aquí, güey. Solo falta que dice, ahora sí, complétalo al 100 porque la gema está dentro de la caja especial. No, en la caja especial es un diamante. Bueno, no está ahí. Bueno, esto es otro camino. Sí, esto todavía no llegó a donde se juntan las cosas. Ah, sí, ahí está, ya la vi. Aguanta. Aguanta, vara, güey. Te haría chido, güey, que te obligara a regresarte desde aquí. Creo que si te regresabas un poco, la encontrabas. Sí, aquí es la bifurcación. El problema es que la cama... Ah, sí, ahí está. Sí, como no, si me hago para atrás, no veo para atrás, güey. Sí, sí, es un peligro. No va a ser la bonificación. No, ya la hice, güey. Ya sé que soy capaz. Ay, perro. Ah, chinga. Te pegó. ¿No tenía dos mascaritas, güey? Sí, te pegaron antes otra vez. Ah, dos papes, güey. Yo pensé que estaba... Cuando obtuviste la segunda, inmediatamente te pegaron. Ay, que te viste. Sí, qué poca madre. Wow, Crash se siente eterno, güey. Llevamos 15 minutos en este capítulo. Y jugamos este nivel dos veces, pero este sí era obligatorio, no por accidente. En ti, güey. Güey, no sé, güey. Casi borra el guardado aquí. Casi lo borra, eso sí. Y si pone por accidente cargar en vez de guardar, güey, ya valió madre. Ahora sí lo guardó en su bolsillo, el estrozo de cristal. ¡Crash Dash! Hola. Te cuento un chiste. No tengo pene. No es gracioso para mí, pero muchos se ríen. ¡Ay, es de estos! Es de... Deslizete. Hay gente que no aprende su pinche lección, güey. Desarrolladores. Esto no es cómodo. Pinche Premier, güey. La neta. ¿Y yo qué hice? Pinche desarrollador cochino. Pero yo no hice este juego. Tomas la responsabilidad por tu... No es cierto. Yo nunca jugué. Presidente de la Asociación de Desarrolladores de Juegos Internacionales. Ah, ¿tí eres el presidente, güey? No, yo no. ¿Qué pedo, güey? Hay algo así. ¿Quién es el presidente? Pero estoy pensando si hay algo similar. No, hay un montón de idiotas, pero hasta ahí. Sé que no debería tocar esas cosas del piso, pero... A Crash le prendió, güey. ¿A las amarillas? Es como un bidet, pero más intenso. Te la mete más. ¿Las amarillas o las... O las rocas eléctricas? No, las amarillas. Las que me impusieron hacia arriba. Querías ver qué pasaba. Todo bien rico, güey. Un descansito. No esperaba un bonus a la mitad de esa persecución. Es como, bueno, un descansito. Llegó. Hasta arriba no. El miedo de los controles. Lo saben, el aire es como... Ah, mira, si brinco más. Sí, pero... El problema es que no tienes momentum hacia la derecha o a la izquierda. Si se rompe la de abajo. Pero pierdes la vida. Está bien. Está bien. Ay, cómo amo esas partes, güey. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, me encanta eso de que... Uh, a ver si la rompiste bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Uh, tres, cinco, seis, siete, uno. Qué bueno porque Crash no aprendió, güey. Crash se le estaba jalando. Toda la primaria la pasa jalando. No aprendí nada, es al revés, güey. Lo sé, güey. ¿Cómo? Me tuve que detener un momento de decir a chingar... Primaria, me la jadé. Chinga tú. Qué bueno que hay checkpoint, ¿eh? Sí, claro. Porque mi mente no registró bien esas madres. Y esa parte para que aprendas que eso viene adelante, ¿eh? Para que no te espantes. Y me van a poner un hoyo, güey. Te lo aseguro. ¡Ah, eso está horrible! ¡Oh, qué horror! ¡Ah, claro que sí! Perdí la perspectiva ahí. Es como en el este de agua, güey. El carrito. El jet ski. Donde también apretar el X para ir turbo. Es como... ¡Ah, no mames! Es como... ¿Por qué juego? ¿Por qué? ¡Ah! Ahora a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿O sí? Ah, ok. Sí, güey. Por eso no llegué, güey. Porque no me pegué hasta allá. ¡Ah, güey! Pero las strats mamonas no faltaron. Aumentó tu hitbox para agarrar la vida. Güey, güey. Me la gané otra vez, güey. Soy todo un campeón, sí. Ya la hiciste, güey. No mames. Ya no puedo fallar, güey. El plan no puede fallar. Ahora voy para acá, güey. Hasta la esquinita. Ya había una vida ahí. Ahí se pude, güey. No mames, cabrón. No mames. Lo logré al 100%, perro del mal, bastardos. Está cabrón, güey. Felicidades. Toma. Gracias, güey. Que me gané parodias. Son mis chetos parodias, los de la otra vez. Sí, son tus chetos. Ya le están bien duros, güey. ¿Ya los tocaste? No. ¿Son míos? Son tuyos. Pásamelos, güey. Los dejaste ya abandonados. Gracias, güey. Vamos a ver si están feos. Sí, ya sé. Llegué a mi casa y mi papá me dijo, ah, yo te compré una bolsa de chetos verdes. Y en mi mente fue como, no, mis chetos, ¿por qué? Ayudas a córtex a reunir cristalos. También, güey, ¿qué es? Sabe en añejo. Seguramente. Yo estoy bien, gracias. Ah, me rechazaste. Nunca te ofreceré nada para detrás. ¡Ey, güey tiene cabrón de pito! Necesito que me estimules la puntita para que me saca el cerebro. Es líquido. Es otro Doctor N. Doctor Nema. Doctor, es en español. Doctor P, por la palabra con P. ¿Premier? Sí. Ah, bueno. Doctor P. ¡Ey, Crash! Yo no sé hablar español. No sé qué me dice. ¿Qué pedo? No sé, pero sus modelos... Hay demasiados locos en este mundo, güey. Incluyendo Crash. Crash está muy normal. ¡X! Tiene cara de loco Crash, pero no es de loco. Güey, ve la portada de atrás, güey, de la carga. O sea, no mames. Sí. Pinche lengua salida. Pero ve la oiga ahorita. Haz que se masturbe. ¿Eso es él? Este es el jefe, güey. ¡Riper Roo! Este es el cangurito de Winnie Pugh, güey, después de las drogas. Ah, no. Estudió, güey. Fue a Harvard. Ya se recuperó, güey. Ah, ya no, güey. Harvard lo volvió loco. ¿Dónde puso ese bastón? ¿Dónde tiene ese bastón? ¡El chupito! ¡Sí, güey! ¿Lo logré? Este... ¿Cuál es la mecánica? No sé, güey. Es una excelente pregunta que me encantaría decirte. Ay, güey. Te salvó de la vida, eh. Mira. Full Metal Alchemist abajo, ¿ya viste? Ah, sí, güey. Full Metal Alchemist. ¡Ja, ja, 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 ja! Follar igual a María Antonieta. Creo que tienes que esperar a la nitro. Únicamente el nitro. ¿Qué pinches...? ¿No te encanta jugar? Déjame, masturba, cago. En lo que acaba. En lo que él acaba, yo acabo. ¿Qué tan rápido parodias sacar a hoy a pasear a los perros que quiere ver a Attack on Titan? ¡Ay, no! ¡Fíjate! Chance, me voy a tardar unos 20 minutos. ¿Tiene un afro? Ah, no. No, es una bolsa. Ah, no. Es su pelo, güey. Ah, sí es cierto. Es como peinado de Albert Einstein. Lo logré, gente. ¡Guau, güey! ¡No mames! Ahora ya no lo tiene. Se le cayó. No sé qué pasó, güey. Es como... Se murió solito. ¿Esto fue un jefe fácil o fue un jefe mefasto? Solo fue un jefe y basta. Iba a decir eso. Fue el jefe que merecía Otamón. Fácil y rápido. ¿Y ahora qué? Ahora, espérame. Arriba. ¿Qué chingados es arriba, cabrón? Bumper derecho. ¿Por qué? No puede ser un A, un B. O sea, ¿por qué no las letras las ponen en blanco, güey? Para que sepa qué chingados quieren decirme, güey. Hasta lo está apuntando así como de... ¡Ay, me hice pipí! Y ahora me voy a hacer popó. Ahora hazte, popó. ¿X? ¿X? A. B. Y B. Chúpame el dedo. ¿Quién le dijo? ¿Qué es esto? ¿Ah, es el jefe? Sí. ¿Chido TikTok? ¿Eh? ¿Dijiste chido TikTok? Ajá, porque se estaba riendo. ¿Y eso es TikTok? Ajá. ¿Por qué? ¿En general? Porque yo no lo estaba viendo, güey. Ah. Supuse que en donde él está, estaba viendo TikTok. En el baño, güey. En el baño, güey. Está en el baño cagando, güey. Y viendo TikTok. ¿Los cristales absorberán... ¿Cristales? ...esta energía. ¡Esta energía! Ay, yo va, me dijo esta. ¿Eres tú? Te he buscado por todas partes. No tengo mucho tiempo para hablar, pero debes tener cuidado. No me parece buena idea confiar en Cortex, Crash. No puedo mantenerlo... Estoy de acuerdo. No confiamos. Cortex no le... Es que el Cortex le dice Bandicoot. ¿Por qué lo dice Crash, güey? ¿Por qué nadie la corrigió? Es increíble. ¿A la actriz? Sí. ¿España? No puedo apretar cosas y mover la máscara, güey. ¡Yay! Niveles de hielo. Son hermosos, güey. ¿Tú qué odias más? ¿Hielo o agua en esta clase de hielo? Hielo. ¡Came tuyas! Me estorbaron las pinches manzanitas, güey. Los de agua son molestos porque tienen la mecánica de... De control de agua. Agua lento. Ah. Y vuelo lento. Pero hielo es como... ¡Uh! ¿Qué pasaría si no tuvieras control de tu personaje? Es como... ¡Ah, me caga! Todavía en agua nada más es lento y tendioso. En hielo es un... Mira cómo te resbalas hasta morir. ¡Bodios! Ganaste, güey. No reaccioné a tiempo. ¡Ah! ¡Ah! Madre hielo. ¿Qué es...? ¿Qué estás en el suelo? ¡Ay, no mames, güey! ¡Rime, güey! ¡Mamá! ¡San de picado, o sea... ¡Rime! ¿Esa fue una rima? ¡Ay, cabrón! No. Cada vez que se... Cada vez que se emociona por algo se masturba. Y le habla a su mamá. ¡Mamá, observa! ¡No! ¿Por qué no? ¡Ah, pero a papá sí lo ves! ¡Eso es diferente, hijo! ¡Mamadas! Andrea, mi amiga con hijo, le mandó un... ¡Ay, cabrón! Una captura de una publicación de grupos de mamás. Ajá. De una señora que dice... ¡Mamís, ayúdenme, por favor! Encontré a mi hijo masturbándose. Y hablé con él que no lo haga, pero lo encontré otra vez. Y le di un golpe. Y no sé cómo generar confianza y todo. Golpeando al niño, no creo. Mi hijo ya no me habla. O sea, le partí la madre cuando se estaba masturbando. O sea... Le dije... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Le dije... Le dije... Oye, ponle a la mamá y contéstale. No pude detenerme. ¡Hielo! Contéstale, pinche vieja puerca. ¿Por qué anda viendo a su hijo halance? ¡Ah, no! ¿Otra vez, güey? Lo olvidé, güey. Pensé que estaban más lejos. ¡Ay, Dios! Ok, ahora sí se está poniendo... ¡Ay, Dios! ¡Hielo! No tengo frío. Procederé a calentar mi pito. ¡Está chiquito! ¡No puedo! No puedes sin tener miedo de caerse. Casi, casi, casi. Confía en tu padre. ¡Dios me dice que caiga! ¡Mamá, Dios! ¿Por qué demonios esto se me vino a la mente? ¿Cómo será masturbarse en el espacio? ¿Qué pedo, Parodian? ¿Qué preguntas más bizarras, güey? La neta. Se me vino a la cabeza yo de... ¿Por qué, güey? ¿Por qué, cerebro? ¿Por qué? Cuando Parodias compre su vuelo privado al espacio... Lo primero que hará... ... será jalársela para ver cómo es. Será un pionero, güey. Mi semen viajará a otra galaxia. No, Parodias. Apenas si suben a la estratosfera... ...tú quieres llevarlo a la galaxia. No, ¿te imaginas? Te masturba, sale volando el semen... ...de repente a un alien le pega a eso. Es como felicidad. Estás embarazado con alguien de la Tierra. Olvidé de romper la caja, por eso me maté. Oye, Parodias. ¿Qué? Quiero saber... ...de dónde vino ese pensamiento. Me salió de la cabeza. Oye, sí, pero ¿por qué? Porque mi cerebro... ¿Sabes por qué te digo? Porque no estamos jugando a nada espacial. Solo se me vino. Entonces quiero saber. Me hiciste feliz a Crash. Porque luego me quedé pensando de... ...te masturba, en la Antártica se te congela el semen. ¿Cómo será en el espacio? ¡Ah, no mames, güey! Espera, espera, cállate. ¿Cómo sabes que se congela el semen en la Antártica? Lo primero que se me vino a la cabeza. Pero... Ok, va. Ya, ok. Estamos decidiendo un mapa mental de por qué pensaste en semen espacial. Ok, ¿y cómo pasaste de la Antártida al espacio? ¿Por el frío nada más? Fue con el frío ese video y luego de repente se me vino a ver en otro lugar. Escapa. No diga exótico, pero así como en un lugar muy bizarro de hacer como de... Se les pasa. Te la puedes jalar en tu congelador y ya también, ¿no? ¿Ese es tu objetivo? No. No queso. Nada más son ideas estúpidas que se me vienen de la cabeza. Me llegó un mensaje. ¡Ah! Estoy bien. Ya mis padres llegaron a Malinalco. ¿A qué dijo? Me lamentó, güey. Otra vez. No sé, güey. Sus nombres indígenas. Ya llegaron a Techamaco. ¡Ah, ching! ¿Qué, tienes algún problema con los nombres indígenas? Sí, güey. No les entiendo. ¿No ves que es blanco el niño? ¿Por qué no suena en español para que yo los entienda? ¿No ves que él en la Sonora Grill lo pone en la sección de blanco? ¡Ah! ¿Quiero ir al Sonora Grill? ¡Se murieron, güey! Y decir, pónganme en la sección de morenos, por favor. ¡Espérate, pinche pato de verga! Quiero experimentar lo que la gente morena experimenta. Decirle a Lacoste. ¿En cuál de los Ordonas Grill pasó eso? El de Polanco. ¡Ah, chingada más! ¡Claro, güey! ¡Pinche Polanco es un lugar horrible! ¡Pinche Polanco, sí! Lleno de pinche gente blanca espantosa. ¿Verdad, Otamón? Horrible gente. Primero los insurgentes y ahora esto. Otamón, no digas que vives ahí, güey. En el estado de México, Polanco. Sí, güey. En la colonia Polanco. Avenida Polanco. Ya, ya acabaste. Camino como pimp. Mal momento para comer algo. Gracias por vernos. No olviden darnos like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Crash Bandicoot. ¡Oh, eso, eso! ¡Gracias! ¡Gracias!